¿Qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidos a un nuevo video de Fútbol Total. Arrancamos hablando del sorteo de Copa Sudamericana y Libertadores. Tenemos 5 equipos en competición. Empezamos con la Copa Sudamericana. Recordemos que este año se cambió la modalidad y habrá una fase de grupos. 4 equipos se enfrentan, partidos ida y vuelta. El primero de cada grupo avanza a la siguiente fase. Así que el objetivo tanto para Aucas y para MLE que están en este torneo será coronarse como líder del grupo. En el grupo D está Sociedad Deportiva Aucas, Metropolitanos de Venezuela, Melgar de Perú y el Atlético Paranaense de Brasil. Me parece que Aucas en este grupo tiene algunas posibilidades de pasar. Claramente el rival más difícil será el Atlético Paranaense. Por otro lado, el club Sport MLE que está en el grupo G, donde deberá medirse al Bragantino de Brasil, Talleres de Argentina, Deportes Tolima de Colombia. Este es un grupo muy parejito. Creo que se va a llegar a definir por detalles. Emelec tendrá que hacer un gran papel en este torneo para poder quedarse con el grupo y avanzar a la siguiente fase. Vamos ahora a la Copa Libertadores. En el grupo A está Palmeiras, Defensa y Justicia y Universitario de Perú. Este grupo nos importa porque en caso de que Independiente elimine a Gremio en la última fase de repechaje, entrará directamente a este grupo y me parece que independientemente de si entra Independiente o Gremio, se convertirá en el grupo de la muerte de la Copa Libertadores. Vámonos al grupo C. Acá está Boca Junior de Argentina, Barcelona Sporting Club, The Strongers de Bolivia y además se sumará el ganador de la llave entre San Lorenzo y Santos de Brasil. Está claro que este grupo, independientemente de quién consigue entrar, es de los más fuertes que tiene en este momento la Copa Libertadores y claramente el partido más atractivo, al menos para nosotros, será ese Barcelona-Boca Junior y Boca Junior-Barcelona. Vámonos al siguiente grupo, el G. Aquí está Flamengo de Brasil, Liga Deportiva Universitaria, Vélez Arfil de Argentina y Unión La Calera del Fútbol Chileno. Grupo prácticamente completo, desafío interesantísimo para el equipo que comanda Pablo Repeto. De arranque con un favorito que es Flamengo y me parece que entre Liga y Vélez se van a pelear el segundo lugar en la zona de grupos. Esa fue la suerte para nuestros equipos en los dos torneos continentales. Comenten en la parte de abajo cuáles clasifican, hasta dónde creen que va a llegar. ¿Creen que hay alguno que tiene chance este año de ser campeón? Comenten en la parte de abajo. Nos quedamos en la Copa Libertadores. El día de hoy, Independiente del Valle, se midió al Gremio de Brasil, esto en Asunción del Paraguay. Victoria para Independiente, dos goles a uno. Para los ecuatorianos, anotó Lorenzo Farabelli al minuto 53 y 61, mientras que para Gremio había anotado Diego Sousa al minuto 9. Es bueno, es importante que Independiente haya ganado este primer partido, pero está claro que el resultado es un poquito corto. Independiente deberá hacer un muy buen partido en Brasil para poder traerse la clasificación. Lo importante siempre es ganar y sacar una diferencia. Enhorabuena por Independiente. Esperemos que pueda meterse a la fase de grupos. Hablemos ahora de Barcelona Sporting Club. El día de hoy se pudo conocer el dictamen médico oficial de Lionel Quiñones, que sufrió un duro golpe en el partido contra el Deportivo Cuenca. El marcador izquierdo sería baja por lo menos 15 días debido a una distensión de ligamentos. Barcelona además el día de hoy presentó un reclamo formal a los árbitros del fútbol ecuatoriano por el desempeño bastante flojo en el duelo contra el Deportivo Cuenca. Incluso con las imágenes claras donde Denilson Bolaños mete una mano para sacar una pelota que prácticamente iba al arco y por la clara falta de Jesse Godoy sobre Lionel Quiñones. Esperemos que el arbitraje en serio empiece a mejorar. Porque incluso si hablamos del día de hoy le anularon al Manta un gol increíble. Entonces está claro que los árbitros más allá de irse contra un equipo son malos árbitros. No están capacitados y eso lo hemos repetido semana a semana. Y ojalá todos los equipos empiecen a presionar para que de una vez por todas la Liga Pro, que es de las mejores del continente, pueda ya tener decididamente el VAR. Y vamos a cerrar esta parte del fútbol ecuatoriano metiéndonos en Liga Pro. Continúa disputándose la fecha número 7. El día de hoy en el estadio Hawkeye, el Manta, cayó 2 a 0 ante técnico universitario. Anotó Santa Cruz al minuto 31 y Jordan Moore al minuto 75. Buena victoria de El Rodillo Rojo. Vaya que ha crecido sobre todo con Chávez y Risotto. Le han dado un salto de calidad importante a la plantilla del Cheche Hernández. El técnico parece que empieza a recuperarse en la Liga Pro. Vámonos ahora al fútbol internacional. Copa Libertadores continúan disputándose los partidos de ida en la fase 3. En Bolivia, el Bolívar derrotó 2 goles a 1 al Junior de Barranquilla. Para Bolívar, anotó Javier Ramos al minuto 4 y Diego Bejarano al minuto 48. Había descontado Germán Mera al minuto 10. Buena victoria del Bolívar en condición de local, pero llave completamente abierta. Vámonos ahora a la Copa Sudamericana. Sociedad Deportiva Aucas derrotó 3 a 0 al Guayaquil City. Global de 5 a 1. Aucas se metió en la siguiente etapa. River Plate de Asunción derrotó a Guaireña. 4 goles a 2. Global de 6 a 3. Clasifica River. En otro partido, Puerto Cabello se midió a Metropolitanos. 3 a 0 en el global para Metropolitanos. Avanza a la siguiente fase. En Chile, Palestino derrotó 2 goles a 1 al Cobresal. Y avanzó a la siguiente etapa de la Sudamericana. En territorio peruano, el Melgar se impuso 3 a 2 al Carlos Manucci. Global de 5 a 3 a favor de Melgar. Y en el último partido, en Colombia, Pasto cayó 2 a 0 ante la Equidad. Global de 3 a 2 favorable para la Equidad que se mete en la fase de grupos de la Copa Sudamericana. Vamos a cerrar este video en la Liga de Francia. Arrancó una jornada más de un torneo que está realmente apasionante. Y arrancó con victoria de Lille. 2 goles a 0 sobre el Met. Anotó Gilmas al minuto 60 y Selic al minuto 89. Con este resultado, el Lille llega a los 69 puntos. Le ha sacado ya 6 al PSG. Eso sí, con un partido menos. Así cerramos el video. Dale me gusta. Si te gustó, comenten en la parte de abajo. Gracias siempre. Esto es Fútbol Total. Nos vemos en un próximo video. ¡Suscríbete al canal!